El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a la invitada especial, la Reina de los Niños precisamente, porque ya se está acercando el Día del Niño y tenerla en Sultanes era muy importante. Tatiana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Muy emocionada, muy contenta. Es un honor poder estar aquí en este gran estadio con el mejor equipo que tenemos y además un equipo de tanta tradición en nuestra cultura regiomontana, en la cultura de todo el norte del país. Así es que muy feliz, emocionada y esperando que ganemos. ¿Te gusta el béisbol? Me gusta mucho el béisbol. Le vamos a los Yankees. Excelente. Mándenle un saludo a toda la gente que te ve en este momento en el estadio. ¡Saludos, Sultanes! Les mando muchos besos. Avienten polvos mágicos para que ganemos. No se despeguen porque tenemos más sorpresas para ustedes. ¡Gracias!